Muy bien, vamos a ver cómo funciona el anemo de 4 carteletas. Por más o menos que me da un trabajo en mucha velocidad. Es más, unas carteletas se tapan a hojas, que entienden documentos. Es un diseño que, por eso, quedamos a un millón siquiera. Y se pasó a la anemo de 3 carteletas. Con la anemo de 3 carteletas, funcionan anemocinemógrafos, que son aparatos para la bebida, de la dirección del viento y de la intensidad. Y que no los jugan viento menos, dentro ni viento. Esto es difícil de mantener, y por eso ya no funcionan en nuestros sitios. Pero, la verdad es que vale la pena conocerlo. Vamos a ver la situación anticiclónica de estos días, que la verdad es que nos deja unos saltos de viento bastante significativos, porque las primeras horas del día, de tal manera que las cubas son bastante sinuosas, pasando de este a este. Pero, cuando llega ya la tarde y el mediodía, pues empiezan a suadizarse. Con lo cual, al final, básicamente, tenemos una velocidad muy pequeñita, de 30 km por hora. Bien.